Música Cuando yo vi los escenarios como estaban Y que ya todo el mundo estaba prácticamente Colocándole las flores y las cerezas al pastel Y en la organización y ya todo era Luces y todo el mundo motivado, contento Yo ya desde las ocho y media de la mañana era totalmente otro Como que si no hubiera trabajado durante año y medio Música Música Buenas noches damas y caballeros Bienvenidos a los vigésimo cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 Para nosotros es un honor recibirlos en la ceremonia de inauguración de este importante evento Es momento de trascender Música San Salvador 2023 Que Dios bendiga al Salvador Estando ahí y tener la oportunidad de decir Aceituno es el encargado de encender el peletero Pero es un nerviosismo grande Porque representas no solo al Salvador en su momento Sino que está en la mirada de todo el mundo Gente que tal vez no está muy ligada al deporte Se sentía contenta, involucrada, quería estar Bueno, la lucha por las entradas era difícil Pero creo que la gente estaba muy emocionada De ver que su país podía hacer este tipo de eventos Yo veía a toda la gente llegando al escenario El mágico González El mágico González lucía espectacular La gente se tomaba fotos afuera Fue una noche mágica Es que fue demasiado linda Es que yo jamás había tenido la oportunidad de haber vivido una inauguración Nunca Porque atletismo es de los últimos deportes siempre En ninguno de los juegos en los que he participado había estado en una inauguración Y vivirlo de la manera que lo vivimos en el país Con toda la gente Es que es algo impresionante Algo impresionante Es una sensación grande Como te digo, no hay palabras Solo ver que en el caso del mágico Que es una leyenda a nivel nacional como internacional Pues que te lo entregue y te diga Aquí está, hace lo tuyo Pues eso te marca Porque al final te está dando la seguridad Que todo va a salir bien Digamos que en toda mi carrera Trato de ser duro y no llorar No lo voy a hacer ahora Pero ese día sí lloré Yo lloré en ese momento Porque es tanta la presión que estás acumulando vos Y era como... O sea, ver a nuestros atletas En la interacción con el público Iban alegres, felices Saber que entre tantas personas ser al afortunado Y poder representar Y sobre todo pues Que una persona con discapacidad lo haga Yo creo que solo son barreras mentales Cuando tienes eso que no lo voy a lograr hacer Y yo creo que eso te marcó Y ya cuando vences bien, pues contento Había mucha gente Pero vivirlo como atleta Es algo que no podemos describir Es algo que no vamos a olvidar nunca en nuestra vida Nos lo decían, nos lo contaban Personas que estuvieron en el 2002 compitiendo Pero es que nunca vas a saber cómo es Hasta que lo vivís realmente Y vivirlo como atleta Es muy diferente Es otra cosa En los autobuses escuchabas a la gente de regreso decir Nos volaron la cabeza O sea, gente de Cuba nos decía Ustedes se pasaron la barda con esta inauguración O sea, algo nunca antes visto Gente de Puerto Rico, gente de México Los mismos comités olímpicos del Caribe Estaban sorprendidísimos por lo que se había hecho Porque a la larga Ya habían perdido los atletas Los centroamericanos Y ahora les quedaban Centroamericanos del Caribe Ellos tienen un ciclo Si no también, si perdían esos juegos Algunos no iban a lograr ir a Panamericanos Porque se quedaban también Sin clasificatorios Y otros Les cortaban también La ruta hacia los olímpicos Y vos sos un atleta Y entonces estás peleando por eso Entonces al ver esa alegría La gente disfrutando Todas las ceremonias que se realizaron La gente estaba alegre, estaba feliz Y después ver al artista No sé cómo se vio en televisión Pero desde ahí donde yo estaba O sea, espectacular Espectacular era Superó mis expectativas Yo sí tenía idea del guión Pero ya haberlo ejecutado ¿Qué le puedo decir? En su momento cuando iba para Luego de encender el peletero Y iba bajando la grada Pues solo contento Pero ya luego Previo a día Que me tocó estar a un costado Y estar viendo Ya empecé a mencionar Qué es lo que había hecho Yo dije Bueno, gracias a Dios la verdad Gracias a Dios porque Comenzamos bien Comenzamos bien Yo dije O sea Lo hicimos Pero todavía no habían empezado los juegos Pero Era una buena señal Sin embargo eso solo era un punto de partida Para todo lo que nos hacía falta Para todo lo que nos hacía falta Entonces no podíamos soltar La computadora El teléfono El papel Y lápiz O sea, era como Genial Está saliendo bien Gracias a Dios Y para mañana Tenemos todos estos ingresos Y necesitamos todas estas camas Y nos están pidiendo tantas clínicas Y quieren un ventilador No sé dónde No sé qué Nunca terminaron los problemas O sea, los problemas no terminaban ahí Pero Yo ya estaba claro Desde que empezamos En la organización de los juegos Que los tres primeros días Cuando se empezaron a recibir Todos los contingentes Iban a hacer problemas Y eso es normal En cualquier organización De unos juegos Hasta los juegos olímpicos Que es el evento más grande Que se realiza sobre la tierra Así lo veo Creo yo Porque es un evento multideportivo Lo duro fue Al día siguiente Creo yo Por lo que te digo Que el nivel de servicio Que nosotros habíamos planeado Con una contingencia Nos sobrepasó Los primeros dos días Tres días Hay gente que no durmió Para nada Creo que fue Los días que duré Como cuarenta y tres horas Sin dormir Y comiendo Hidratando Y comiendo Hidratando O sea, porque La adrenalina O sea, no te deja O sea, te acostás Y vas a decir ¿Qué estoy haciendo aquí? Uno que otro día Que no dormimos Terminábamos quizá En una silla Cabeceando Sí sabía Por lo que nos habíamos preparado Que en los primeros tres días Iban a ser los críticos Pero No te imaginabas Este Quizá la satisfacción Que yo sentía Cuando iba terminando un deporte Porque Era como que Ya cumplimos esto Falta otro Y así A medida Iba avanzando el calendario Cuando Estamos haciendo Alrededor de tres o quince deportes A la vez Tuvimos contratiempos En el tema De poder tener en punto Todas las habitaciones Listas y dispuestas Para que las delegaciones ingresaran Y eso nos causaba Un problema logístico De acomodación Y a medida que llegaban Y se sumaban deportes Es que no sabíamos Es que no sabíamos No sabíamos Y yo creo que todos nos bloqueamos Un día frente a la oficina Donde estaba toda la operación Quizás una o dos de la mañana Carlos Pereira Dinor Acevedo Lucrecia Paola Yo Y parte del equipo de Lucrecia Preguntándonos Cómo vamos a hacer Las camas estaban bien Pero La cantidad De distribución Fue la que nos dio Dolores de cabeza Generalmente Los comités olímpicos Hacen un tipo de planificación Cómo van a venir Cuántos van a venir Y al final Se vienen como pueden Creo yo Entonces esperábamos Cien personas Venían doscientas Entonces eso es Triple de logística Más camas Etcétera Te tenés planeado algo Tienes un margen De contingencia Por si pasa algo más Pero no estás Preparado Para que te dupliquen Tripliquen Las cifras De repente Tenías trescientas personas Entrando Y en tus datos Solo habían quince camas Disponibles Y era sentarse Y hacer números Y ver acomodaciones Llegadas Salidas Etcétera Y recuerdo a Dinor Acevedo Con una cara de optimismo Decir No lo pensemos Vamos a ejecutar Y volví a repetir Esa palabra Que comencé Esto es una locura ¿Cómo vamos a salir? Ese momento me hizo dudar En un sentido Pero el otro momento Me hizo preocuparme Cuando nos hacían falta Treinta camas A las nueve de la noche Y íbamos a las dos de la madrugada Moviendo colchones Yo me quejé Yo me quejé en su momento De que no estábamos en habitaciones Como los demás De nuestra De nuestra selección Las demás habitaciones Eran de cuatro A nosotros nos dijeron Se van a quedar en una habitación De siete Todos al principio Todos, todos mis compañeros Y yo enojados Los de atletismo Pero como le he dicho ya Creo que fue lo mejor Es Fue de verdad Lo mejor Que nos pudo haber pasado Porque literalmente Todos los amigos Y mis hermanos Estuvimos en una habitación Conviviendo Y fue algo inolvidable Es que jamás Lo vamos a volver a vivir Pero yo creo Que ha sido Lo más crítico Comenzar a ver Cómo vas a acomodar Tanta gente Y lo que se logró Cómo van a estar bien ¿Por qué? Porque teníamos A los directores de escenario Los directores de competencia Que te escribían Los DTI Te llamaban Llamadas No paraba mi teléfono Que mire Que hay que solventar esto Que hay que solventar aquí Allá Y con Luis Villeda Hasta dijimos que nos íbamos a casar De tanto que nos llamábamos De tanto que nos llamábamos O sea Porque era De solventar Solventar situaciones La directora de planificación Paola Hizo una frase así Como que Los juegos van a salir Con ustedes Sin ustedes A pesar de ustedes Y ahí era como que Teníamos una misión Y había que cumplirla Nació en las reuniones De trabajo que teníamos Cuando a veces La gente ponía mucho Mucho No, que no vamos a salir No, que no vamos a salir No, que no vamos a salir No van a estar a tiempo Porque algunos Tienen un Un temperamento Más pesimista Que otros Están los optimistas Los realistas Y están los pesimistas Y en todos los equipos Se necesita de todo Pero estaban Algunos que otros Pesimistas Que son muy buenos Pero son pesimistas Y era No, no, no Y entonces Y nació con el tema Del internet Y entonces le decía yo Bueno, internet va a ver No sé cómo Pero va a ver Y entonces Y entonces era como Vale, ok Entendemos la Entendemos el mensaje Y había que Transmitírselo a todo el mundo ¿Verdad? Toda la gente que trabajaba Con nosotros Que iban a haber situaciones Que se iban a enfrentar Para las que quizás No íbamos a estar preparados Pero teníamos que Que resolver Y resolver de tal manera Que al atleta Al oficial A los CON No se vieran afectados No se dieran cuenta Incluso qué era Lo que estaba sucediendo Y en la gran mayoría Así fue, ¿verdad? Logramos salir con esto Se presentaron ciertas situaciones En las que Los comités olímpicos Nunca estuvieron enterados Pasaron muchas Pero una que siempre Voy a recordar Voy a omitir el nombre Un entrenador Tenía dos atletas Que dejaron sus zapatillas Como me conocen De otro país Que trabajé vinieron Ey, necesitamos Una zapatilla talla 15 Yo tengo dos años Viviendo en El Salvador Y nunca me he comprado Unos zapatos Y soy talla 14 Ey, qué locura Como vienes aquí Y no traes tus zapatillas Como las dejas Si hubieron un par Creo que hay un par Que no son mencionables Acá Hubo otro CON X CON No lo voy a decir Que fue como Mire, yo en la vía No quiero estar Ni con este Ni con este Ni con este Ni con este cerca O sea Y vos te quedas como No vas a hacer esto Pero Al final Lo que uno trata Es de negociar De darle a alguien Un sí Y luego le das tres no Y al otro le das un sí Dos no Y ahí vas O sea A este ya le dijimos Que no esto Procuremos darle esto A manera de De ir balanceando Todos los servicios Que se le dan a ellos No sé En exclusiva Lo voy a decir Pero había pasado La ignoración Llevamos dos días Y me fui a una bodega Y cuando abro la bodega Veo todo el brandeo Veo un montón de brandeo Y en ese momento Le hablo a René Y le digo Puta René Tenemos un problema Entonces Esa noche Hablamos a A la Fuerza Armada Nos prestaron dos camiones Nos prestaron equipo Y aparte que el brandeo Que estaba ahí Yo me ahogué Porque en ese entonces Vi un montón de brandeo Puesto ahí En estas bodegas De la DOM Ese brandeo Era de unas competencias Que no habían empezado Pero Hablo con René Y él llegó Y dijo No sé, tenemos un problema Problema de De distribución Entonces Él habla A las personas clave Y de repente Armamos un equipo Esa misma noche Eran las 3 de la mañana Y nos dieron una cuadrilla De reos Y te digo Sin ellos No lo hubiéramos logrado Nosotros también Teníamos un convenio Con centros penales Creemos en las segundas Otortunidades Creemos Que hay una mano de obra Muy potente En centros penales Con privados de libertad Que están en la fase De confianza Para nosotros Llegar a una fase De confianza Hemos luchado Desde cero Hasta donde hemos llegado Puede decir Portándonos bien Poniendo Nuestro mayor empeño Adentro de lo que es el penal Y luego lograr una fase De confianza Y un CDM Como el que estoy pasando Ahorita Porque el privado de libertad Siempre se Tenía un prejuicio Una idiosincrasia De que Del preso Pero en esta instancia Se nos ha permitido Bueno, para mí Un honor Un privilegio ¿Verdad? Ser parte De haber construido Algo tan Tan magno Para un evento Tan particular En Centroamérica Que no es de todos los días Entonces Yo lo hallo Muy, muy honorable Para mi persona Un privilegio Muy grande Que ese granito de arena Se haya puesto Y que hayan tomado en cuenta El privado de libertad Entonces Era como Este era el chance Exacto y preciso Para que los privados de libertad Los que gozan de cierto estatus Por el tema de su conducta Y todo eso Se sumaran a esto Habíamos escuchado Que el complejo La esperanza Estaba Aportando ¿Verdad? Ayuda para los Los Juegos Centroamericanos Para mí fue Una emoción Porque Salir después de tantos años ¿Verdad? Y ver La calle ¿Verdad? Y la verdad Que agradecido También con Dios Porque Él es el primero Que nos apoya Y nos da la oportunidad Yo tuve la oportunidad De hacer la visita Aquí Al penal de Mariona Y yo quedé impresionado Comenzando por ahí En ese momento Ni siquiera Estábamos cerca De los Juegos Creo que fue el año pasado Alrededor de Octubre Fuimos Con una comitiva De Cosán A ver Que era lo que ellos Pudían aportar Y al ver Todos los pabellones Y lo que ellos Pueden hacer Tanto en carpintería Como en soldadura Armaduría Fue increíble Recuerdo que todos Nos quedamos Con la boca abierta De lo que dentro De un penal Se hace Que vos no te lo imaginás Realmente Veníamos trabajando Con ellos Nos ayudaban a En algunas Obras Menores Y medianas En los escenarios Deportivos En reconstrucción De equipamientos Deportivos Equipos de musculación Hablamos Al director De centros penales Que si se quería Involucrar Creo que era una De las No sé si es carteras O instituciones Más bien Del gobierno O manejadas por el gobierno Que Que no se había llamado No se había incorporado A ese equipo de trabajo En lo que yo llamaba O llamo El gabinete deportivo Hay muchos Dentro de ese grupo Que son electricistas Que son carpinteros Oficios varios Entonces se sumaron a Y lo hicieron De la mejor manera Una noche Recuerdo que Tuvimos que llamar Al director De centros penales Para poder Previo a la apertura De la vía Tuvimos que llamarlo Porque necesitábamos Más manos Y eran cerca De las 10 De la noche Cuando él me dijo Charlie tenés la certeza Que en Un máximo de dos horas Esas personas Van a estar ahí Y llegaron Y lo estuvimos trabajando Toda la noche Y en la madrugada Porque esta gente Ha entendido también Que esta es su segunda oportunidad Y quieren reinsertarse Quieren sentirse útiles Y yo creo que Lo aprovecharon al máximo Como privado de libertad Como privado de libertad Me quito esa Tal vez esa Estigma Que tiene la gente De allá afuera De vernos como delincuentes Y de vernos de que No podemos aportar nada Para la sociedad Al contrario Me siento orgulloso De formar parte Y de poder dejar Un legado Tal vez No le puedo decir Porque solo Dios sabe Que va a pasar Pero para mis hijos La verdad Se siente bien Porque Cuando salgamos Primeramente Dios De nuestra privación De libertad Va a ser para mí Una alegría Poder ir con mi familia Con mis hijos Y poder contarles Verdad Que yo fui parte de Para la remodelación De ese escenario Verdad Poder decirle Mira hijo Yo aporte a esto El papel de ellos Fue importantísimo Al final pues Llegaron a apoyarnos Y tienen una mano De obra calificada Muy buena Muy buena Me atrevería a decir Que a veces Ellos son incluso Mejores Que la mano de obra Calificada Que las empresas tienen No sabemos Que razones Los llevo a estar ahí Pero lo que si se ve Es que tienen El deseo De trabajar Sin los PDL No hubiéramos tenido juegos Porque vinieron Desde una etapa Mucho mayor Se involucraron En una cantidad De aspectos Más que el voluntariado Y Porque Esta gente De verdad Estuvo 7-24 7-24 Y E hizo Tareas impensables Que sin Que sin esa fuerza De trabajo De verdad No hubiéramos hecho los juegos Sin los privados de libertad Con todo lo que hicieron Uff Nos hubiera costado Muchísimo Lograr todo lo que se logró En la UES En los escenarios Esta gente Es que Colaboraron en todo Me quedé sin palabras Ver todo lo que se Todo lo que se ha logrado Pues Más que todo Porque nosotros Los cuidados de libertad Ayudamos a construir Todo eso Para mí es un honor Saber de que participé En algo tan grandioso Porque las instalaciones Hoy en día Podemos Podemos salir Con orgullo decir Este es El Salvador Esto representa el país Recuerdo que En mis últimos días En la vía Un grupo de privados De libertad Se acercaron a mí Y me decían Queremos agradecerles Por la oportunidad Que nos brindó De poder venir Casi que todos los días A la vía Y trabajar con ustedes Y haber formado Parte de esto Y yo decía Pero es que el agradecido soy yo O sea Sin las manos De estas personas Eso no hubiera sido posible Al final Incluso toda la población La cisión De los diferentes países Aplaudieron La labor titánica Que ellos habían hecho Sin duda alguna Sin centros penales No hubiéramos salido Tan bien Como 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 lo hicimos Y Un agradecimiento especial Para todo el equipo De centros penales Y obviamente A los privados de libertad En la fase de confianza Que le dedicaron Alma y corazón Los juegos Y el éxito De los juegos centroamericanos Y el Caribe También se debe a ellos Y el Caribe También se debe a ellos El Caribe 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 diera otra cara de lo que comúnmente se conoce y este evento nos permitió eso que la gente se sintiera digna porque se dignificó al atleta a la misma sociedad porque fueron a vivir experiencias deportivas en un escenario cómodo bonito un evento bien organizado y espero que esto solo sea el inicio de grandes cosas insisto no me quiero quedar solamente con los juegos tenemos un estadio que puede realizar cualquier evento ahí de internacional de fútbol puedes estar viendo que la fifa ya lo considera la federación ya está haciendo su juego de selección nacional ahí atletismo puede pedir sedes así como baloncesto cualquier instalación que quedó con el requerimiento técnico específico de cada deporte creo que es uno de los más importantes legados que quedan los escenarios el mantenerlos con esa certificación regional para que puedan hacer eventos panamericanos centroamericanos y del caribe de sus propios deportes creo que es importante debe ser un nuevo reto para indes mantener esa certificación venías como de que como lo voy a hacer aquí está hecho y ese cambio rotundo se lo puede preguntar a todo atleta pues antes tenía unas instalaciones donde te faltaban tantas cosas y ahora si no las ocupas porque no quieres porque las instalaciones están correr en una pista de estas a correr en la que teníamos antes no es lo mismo mejora sus tiempos habían atletas aquí que cuando corrieron básicamente se tropezaban en la pista es más rápida entonces si tú aprendes a manejar un tipo de pista de esta aprendes a correr más rápido vas a otro país donde ya están y las manejas y vas creciendo en general para todos los deportes yo te digo eso porque el que yo he practicado pero son mejores condiciones que si tú le das mantenimiento vas a tener de aquí al final pues mejores atletas y es una herencia que no se había tenido en el 2002 la inversión no fue no fue así o sea sí una inversión pero no esa magnitud indiscutiblemente hay un antes y un después creo que la inversión que se hizo en escenarios deportivos que era muy necesario la dignificación que se le dio a los atletas en la fiesta deportiva que se vivió sin duda alguna quedará marcado porque es como yo formé parte de yo puse mi trabajo en beneficio de yo colaboré para que el salvador se viera bien ya no fuera un modelo negativo de violencia de pandillas no la gente hablaba bien de salvador es algo que te va a quedar por lo menos a mí en mi cabeza grabado para todo para toda la vida hay una cosa que no se ha hablado pero los escenarios no estaban disponibles para para estar para nuestros atletas que estaban entrenando entonces muchos de nuestros atletas tuvieron que salir gracias al apoyo del indes o entrenar aquí en casa en diferentes condiciones pero entrenaron y resultados deportivos hubieron entonces creo que los resultados deportivos de los atletas es un mérito aparte es como que te complemente porque es una de las cosas que no piensa cuando uno va a organizar algo de forma internacional ya sean unos juegos o hagas un campeonato de tu especialidad o cualquier cosa que hagas o sea tanto a organización tanto para que el salvador realmente se vea en el medallero es lo que determina es como una cereza en el pastel porque si no al final esto se trata del medallero también de nuestra parte es la organización pero para los juegos es el medallero porque organizar y tener resultados deportivos es diferente yo le lo vemos con el legado pero de un legado intangible le llamo yo volver al top 10 en cuanto al ranking de países en juegos centroamericanos y del caribe creo que es también una de las ganancias de los juegos no quiero decir que esperaba menos pero si tenía mis dudas en cuanto a la cantidad y el color de las medallas que íbamos a lograr las medallas no soy muy honesta las medallas de surf y las medallas de yo no me las esperaba pero me alegro o sea me alegro yo creo que en el deporte y con las condiciones que tuvimos es el esfuerzo del atleta el que se debe de aplaudir porque a pesar de no haber tenido las condiciones idóneas y el tiempo idóneo para prepararse la gente se esforzó por tener estos resultados siempre lo manca en mi cabeza que que podía ser la primera medalla en el momento que me di cuenta que iba en tercer lugar. Estoy súper orgulloso de ser salvadoreño y poder darle ese orgullo que yo sé que muchos lo querían. Yo sí crecí desde pequeño y tocar Punta Roca con todos los atletas que estaban en diferentes países fue súper increíble. Estoy contenta, orgullosa de saber que aportamos la medalla, siendo la primera de plata. Siempre es una emoción poner la bandera en lo más alto del podio y ponerla acá en el país. En estos juegos creo que es una emoción bastante grande. Nos sentimos orgullosos de poder ganar una medalla de oro para El Salvador. Ganar acá en nuestra tierra, en El Salvador, fue lo mejor que nos pudo pasar. Una de las cosas que nos hizo sentirnos más cómodos en casa, ya tener el escenario, esto nosotros nunca habíamos tirado con público así como estamos ahora y eso afecta, entonces nos ha ayudado y todos han sumado y agradecido con la administración por lo que está haciendo. Hacemos el alma ahí en el escenario y logramos ganar la medalla. Y sentir todo el apoyo del público, personas que yo no conozco y me conozco. No se ni vinieron a ver el deporte, la verdad es que fue de las cosas más bonitas que yo haya podido ver. Estoy agradecida por ese apoyo, por esos aplausos, por esos ánimos. No tienen ni idea de cómo me levantó el espíritu estando ahí adentro. Sí, realmente agradecida con ellos por el apoyo que me brindaron para poder prepararme un mes antes de esa competencia. Por las instalaciones, todo el mundo lo ha mencionado. El presidente de El Salvador y el presidente de Indes salvó los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y pues estos son los frutos que se vienen para el deporte. Vengo llegando del aeropuerto para acá y bueno, esta idea de meter la cancha de básquetbol en un centro comercial me pareció formidable. ¿Va a ser el más partido aquí en el aeropuerto? Voy a estar todo el fin de semana por todos lados. Jamás me imaginé que iba a terminar trabajando aquí. Mi intención personal era crecer profesionalmente y para mí este proyecto lo ha sido. Ha sido un reto, un reto superado realmente. Yo creo que para todo el equipo entero ha sido un reto superado. Porque aquí era si o no, todos los que estuvimos, y tú lo sabes, fuimos parte de un equipo, ¿verdad? Y que estuvimos sirviendo al país. Estuvimos sirviendo al país y eso pues, y eso es un orgullo, servir a tu país. Preferí dejar Estados Unidos y venirme a mi país a servirle. ¿Verdad? Entonces, y todos, mira, me decían, ay, mira, ¿y por qué? ¿Y por qué te has venido si ya tenés mejores cosas? No, yo quiero, tengo ese sueño, no sé por qué. Y había algo que me decía, que me viniera. Y yo sé qué. Al ver hacia atrás, en conjunto, lo que San Salvador nos dejó. Más allá de dolores de cabeza, de espalda, de todas las articulaciones, cansancio crónico, creo yo. Pero nos dejó una gran satisfacción. Y yo, quizás, solo el nacimiento de mi hijo y después los huevos. Sí, yo creo que trascendimos realmente. No solo a nivel de organización, a nivel deportivo, todo el mundo nos tenía abajo. Todo el mundo decía, no van a ganar nada, no van a ganar nada, y si ganan, van a ganar poco. Pero sí trascendimos. Y se pensó incluso en ese eslogan de trascender mucho antes de haber desarrollado y haber vivido los juegos. Era como que estaba escrito, sin duda alguna, de que el Salvador trascendiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!